Tiene que ver con la violencia, cada vez está imparable en nuestro país. Esta vez se localiza o se registra, mejor dicho, un ataque armado en la zona 10, más conocida como la zona viva, donde muchas personas utilizan este espacio como un momento de recreación. Sin embargo, pues este tipo de actividades deben controlarse porque los índices de violencia se encuentran imparables. Recordemos que la zona 10, en este caso, hablamos de una persona que fue herida por proyectil de arma de fuego. Se manejan algunas hipótesis, que sea un ajuste de cuentas, un asalto a mano armada, sin embargo, es información que aún se está investigando. Pero en este caso es nuestro periodista Alfredo Mendoza, quien se encuentra o se ha trasladado hasta este lugar para darnos a conocer también el estado de salud del piloto que se encuentra, en este caso, que fue afectado por proyectil de arma de fuego. Debemos aclarar esta información, así que nos trasladamos contigo. Adelante, compañero, con la información. Así es, compañero, gracias y muy buenos días. Buenos días también a toda la teleaudiencia de TNT, Noticias. Le hemos dado seguimiento a esta cobertura una lamentable información respecto a un ataque armado que se suscita la madrugada de este martes en la 20 calle y 2ª avenida, zona 10, de la ciudad de Guatemala. En un inicio dábamos a conocer que esa persona se dedicaba a conducir un microbus. Este microbus, pues, trasladaba a personas que, pues, trabajan en una empresa de seguridad, pues, tienen conocimiento de esta información del sector. Ahí en zona 10, esta persona fue atacada esta madrugada. Se estima que podría ser un ataque directo debido a, pues, donde se presentaron los impactos de armas, de balas. Estamos, pues, verificando la información respecto a que la mayoría de impactos, pues, colisionaron en el vidrio frontal de la panel. Posteriormente afectaron, pues, la humanidad del señor identificado como Antonio Boma, que es 33 años, quien de inmediato fue trasladado hacia la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Y, pues, tenemos una lamentable información que ya se ha confirmado por parte de las autoridades de este centro asistencial que las heridas eran graves. Incluso los cuerpos de su cuerpo daban a conocer que al momento del traslado era, pues, muy delicado el estado de esa persona. Y, lamentablemente, hace pocos momentos fallece debido, pues, la gravedad de las heridas. Y, lamentablemente, pues, se ha sido armado esta madrugada en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civiles, de nuevo, acordonó el área. Aquí el Ministerio Público, pues, empezó ya a analizar la escena para recabar todo tipo de evidencia. Que indique, pues, quiénes son los responsables de este atentado. Lamentablemente, un hombre pierde la vida luego de ser afectado por proyectiles de armas de fuego. Vamos a seguir, pues, muy al pendiente de la información. Hasta el momento, pues, desconocemos quién esta persona, pues, vivía acá en la ciudad de Guatemala, tenía familia o, pues, más detalles respecto a la situación en que se deja a la familia seguramente enlutada debido a esta situación que se da la mañana de este martes, compañeros. Ese reporte que tengo hasta el momento pierde la vida de este hombre que manejaba este microbus color gris. Ustedes lo pudieron observar en sus panjallas. Es una información que se daba, pues, desde muy temprano. Y, posteriormente, le daremos seguimiento para que usted tenga los detalles al respecto. Bueno, muchísimas gracias a ti por establecer esa información. Nosotros, por supuesto, le hemos dado seguimiento desde primeras horas del día. Lamentable la situación que se registró en la segunda avenida de la zona 10 capitalina. Un ataque armado que ahora cobra la vida de una persona que habría sido trasladada con la esperanza de salvarle la vida hacia el hospital Roosevelt. Sin embargo, ya nos daban a conocer la actualización. Esta persona falleció. Imparable la violencia en el país. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más detalles del acontecer nacional. No nos cambie.